¿Se puede cambiar al mundo? Pregunto yo. ¿Se debe exigir a Estados Unidos un cambio? ¿Por qué planteo esta reflexión? Porque no debe seguir sucediendo lo de San Antonio o lo de Chiapas, si quieren. Un tráiler igual, medio centenar o más, de migrantes perdieron la vida, asfixiados. Sucede, conmueve, pero todos los días mueren migrantes. Todos los días son asesinados, desaparecidas, al intentar cruzar el país o cruzar la frontera de Estados Unidos. Estados Unidos requiere de fuerza de trabajo, requiere trabajadores. Todos los días aportan con su esfuerzo y su trabajo a la riqueza del vecino país. No sería lo que es Estados Unidos sin el trabajo de las personas migrantes. Y persigue como si fueran delincuentes. Y entonces, para la gente que a veces es más difícil, cada vez es más peligroso, cada vez se juega más la vida y cada vez más paga con su vida. ¿Qué sueño americano? No, que quiera comer tres veces al día. Que tenga un techo, que tenga una oportunidad. Huyendo de la violencia que hay también en sus países de origen. Hipócritamente dicen, no, no, no los queremos aquí. Donde los quieres, que se queden a morirse de hambre en sus países, que se queden a ser asesinados por los grupos criminales en sus países, que renuncien a toda posibilidad de vivir. La gente que va a lo que quiere es trabajo, muy esforzada. Lo que tienen que hacer es dejar todo. Familia, seres queridos, hogar, raíz, idioma, costumbre, todo, para irte a un país hostil que te quiere explotar, pero no te quiere. Es muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!